ah la luna digo uy la luna marte la otra de los vex coño si esta la ciudad sepultada aquí tengo algo en la torre ya ya yo también pero da igual vamos a intentar aprovechar lo de los 10 minutos ahora vamos no worry be happy premio del evento público tío si exacto ahora es parece que los criptarcas sienten mucha curiosidad por esta región de marte escucha durante años los criptarcas han esperado para atravesar la zona de exclusión y descubrir lo que queda en esa ciudad enterrada dicen que liberación fue testigo de maravillas tecnológicas no podemos permitir que los cabal la destruyan qué pena que se apaga se quita la musiquita los cabal podrían haber arrasado toda la ciudad si no lo han hecho es que han encontrado algo valioso deberíamos localizarlos y ver qué están buscando porque la verdad que motiva la musiquilla es hombre claro así mola más una buena banda sonora cada jugo si ya pero me refiero la separe muy rápido aquí ahí que aquí debajo ala los tres aquí no hay que votar estos rápidos vale chocó mi granada en tu hueso no hay que buscar vex venga ya ahí me mato puta rica venga que buscar vex venga que buscar vex yo he casado con micronadas tío en serio me aspiro muy a mi fin oh mierda es que creo que es como la cantidad de la misión de la de la de la de la rica de pulso yo nunca he cogido una misión de arregla de pulso yo siiii mira aca mas duke a ver equipo de la corneta me han hecho el culo donde esta aqui aca aca volem 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 hay un enlace activo con su base local voy a escucharlo aca ooooh muerdo y verde en tu guay amarillo aca 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 Deben de haber encontrado algo interesante. Echemos un vistazo. Vale. No me estáis siguiendo, ¿no? ¿Estás aquí? ¿Estás ahí? Sí, estaba yendo por ti. Ah, ¿que estamos siguiendo nosotros? Un centro de avance científico. Defensa interplanetaria, desarrollo de IA, investigación sobre el viajero. Este sitio podría ser humano. Ahora vamos a bajar. Ah, me tiene el hombro y una mierda. Me niego a acercarlo. Bah, disparar a eso... Es imposible. Vuelta... Ahí, bro. Va a empezar flasheando. Ah, ya está flasheando. No. ¡Me cubras! He encriptado azul. He encriptado azul. He encriptado azul. Aparecen ahí, en plan... ¡Pap! Tía, ¿dónde es eso? Que veo que tengo una cosa suela ahí delante de ella. Delante tengo... ¡Revívenme, coño! Ese fue el que yo acabo de coger. ¡Ah, pifla! Dani, ¿dónde está Dani, tío? Yo, todavía está fuera. Joder. Acá, dame duro. Era un... ¿Te dieron? Sí. O sea, Dani todavía ni ha venido. Yo creo de arma pesada. Está más perdido el pobre. Esperen. Hostia, acaba de aparecer Pex. Pex. Pex... Pex, pex, vex. Volte. Sube, sube, sube... Eh, un engrama azul. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estaba el engrama? ¿Ahí? No, no, yo ahí no tengo. ¿Cómo va a abrir por aquí? Ok. ¿Arriba, será? Sí, sí, sí. Oh, vaya. Dios, el Dani no se acaba de dar cuenta del calcocoto que tenía. Palacio de polvo. Palacio de polvo. Atalaje. Están caídos. Qué guapos los cristales. Para mí eso fue desperdiciar la azul, por favor. Están caídos. Están caídos. Están caídos. Están caídos. ¡Nosotí! ¡Lookos de la mano! ¡Los! ¡No! Atención abatida. ¿Muerto? Ah, vamos a seguir. Ey, y soy la super abajo, por si quieres... Si, ya lo cogí yo. Más carga para la tuya. Nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien. ¿Vale? ¡La música! ¡Hostia! ¡Ven ya iscovintío! ¡Ven creo! Tenemos que matar a todos. Es música de basta clara. Ahí vienen. Amarillo. Detrás tuya. Te ayudo. Hostia, detrás. Guardia. Dale. Eh, cuidado, que al Daniel le están amasallando. Y acá, guapo. ¡Que me piro! Eh, eh, bicho, que me piro, déjame en paz. ¿Por qué no la estabas analizando, pedazo de gay? Mientras estamos recibiendo aquí... ¡Ahora! ¡Ven! No, y aquí ha acabado la misión y ya está. ¡Oh, yeah! Me senté sin que hubiese nada ahí. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Esta IA estuvo conectada con el estratega de Marte! ¡Yo vamos! ¡Eh! ¡Mi sitio! ¡Si! ¡Si! ¡Mi sitio! ¡Si! ¡Si! ¡Qué opciones que soy! ¡Mira quién tenía habitación para el mar! ¡No, no, no! ¡Esto es como el primero, el segundo y el tercero! ¡A tomar por culo! ¡El la controla! ¡No consigo acceder! ¡Nos caballan con Juan Gabriel! ¡Nos caballan con Juan Gabriel! ¡Hendoza!